Las carreras asociadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas dominan la lista de los puestos de trabajo mejor remunerados para las mujeres en los Estados Unidos. Según datos recientes, y como nos muestra Lucía Burga desde Nueva York, una escuela de mujeres que enseña programación en español marca la pauta. Si usted tiene un teléfono móvil o una computadora y al manejar se encuentra con un semáforo en la calle, usted está en contacto con la codificación o coding de sistemas. Es un tipo de lenguaje online, donde usa lenguaje para hacer videojuegos, websites. Hola, ¿cómo están? En la escuela pública de liderazgo de mujeres Young Women's Leadership Network en Queens, Nueva York, las estudiantes hispanas de la secundaria aprenden dos idiomas a la vez, el lenguaje digital y el español. Pero de pronto si viviéramos en un mundo perfecto. Todo lo que está aquí está en mi amigo. El 90% de las estudiantes en esta escuela están por debajo del nivel de la pobreza. La maestra Chávez creó esta clase de tecnología combinado con el idioma para ayudar a cerrar la brecha de oportunidades para estas jóvenes de Queens. Construir seguridad en estas niñas. Son unos seres que están ya listos para salir a trabajar en lo que sea. A partir del año 2025, es decir, en 10 años, el alcalde de la ciudad de Nueva York quiere que todas las escuelas públicas incluyan la programación en su currículum. Pero esta escuela ya es pionera porque lo hace y lo hace en español. Pues no personas, pero como las cosas. Y la enseñanza en español de la codificación mejora su idioma materno al tiempo que adquieren nuevas destrezas. Tienen unas habilidades de colaboración, de creación, de planación. Ellas se enfocan muchísimo en su comunidad. Es un ambiente donde estamos trabajando juntas para aprender algo nuevo porque el coding es algo que no se termina de aprender. Como parte del curso, las jóvenes escriben un blog donde comparten sus experiencias en español. Otra manera más de fortalecer su idioma y sentirse orgullosas de sus raíces latinas. En Queens, Nueva York, Lucía Burga, Univisión.